Mucha atención que la policía capturó apartamenteros que habrían hurtado una empresa en Girón. En la vivienda las autoridades encontraron una bodega donde almacenaban los elementos que eran hurtados. Hasta una vivienda del barrio Los Comuneros de Bucaramanga, que presuntamente servía de bodega, llevaron las pistas de inteligencia de la policía en la búsqueda por encontrar una banda que habría hurtado elementos y dinero en efectivo de una empresa en Girón. A partir de las exploraciones y los registros, orientar una investigación para llegar 10 días después, junto con la fiscalía, a allanar un lugar en donde se recuperaron todos los elementos. Según la investigación judicial, los cuatro hombres y la mujer que integraban la banda habrían ingresado hasta una empresa localizada en la vereda Llano Grande del municipio de Girón, de donde sustrajeron a la fuerza equipos por 300 millones de pesos y 29 millones de pesos en efectivo que estaban destinados para el pago de la nómina. Se ingresaron y amordazaron a todos los ocupantes, se apoderaron del dinero y de los elementos avaluados en 300 millones de pesos. En el hurto, los delincuentes amordazaron a los guardas de seguridad y amenazaron con atentar contra ellos y que pertenecían a un grupo subversivo. En la vivienda, la policía encontró los equipos hurtados de la empresa, grameras, bolsas herméticas y cocaína. Además, se encontraron sustancias estupefacientes que estaban siendo dosificadas para su distribución. Los cinco capturados suman más de 20 procesos judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, entre otros delitos. ¡Gracias! ¡Gracias!